Buen día, familia Santa Inés. ¿Les gustan los secretos? El día 13 de mayo de 1917, la Virgen María se apareció ante la presencia de tres pequeños e inocentes pastorcitos en la cova de Iria, cerca del pueblo de Fátima, en Portugal. Este suceso fue el primero de una serie de apariciones que se repitieron los días 13 de cada mes hasta octubre de ese mismo año, en las que la madre de Jesús reveló tres grandes secretos. Te invitamos a que leas esta fantástica aventura que la madre de Dios compartió con tres niños llamados Francisco, Jacinta y Lucía. No te quedes sin saber cuáles fueron esos tres secretos.